y retornamos aquí a ruta de éxito por vital fm 91.1 y está con nosotros wilder benavente el asesor de ventas y diseño de marca de toy capacha y nos va a hablar acerca de este emprendimiento nos ha traído algunas cositas para mostrarnos cómo está wilder bienvenido hola qué tal bienvenidos también bienvenidas lo que es a esta lo que es radio vital y bueno nuestra marca se llama toy capacha cosmética natural muy bien como dice mi nombre es wilder benavente me encargo mayormente el área lo que es tanto lo que diseño de marca también asesor de ventas porque se preguntará asesor de ventas no solamente yo me carga de diseño sino también estoy en ventas lo que es en ferias mayormente claro dando la explicación exacto a todos los clientes acerca de la marca y además de todas las cosas novedosas que nos has que genera toy capacha ahora nos has traído por ejemplo los estos jabones que son muy demandados y los champús exactamente lo que son los jabones a base de glicerina vegetal pero preguntar a wilder tú lo haces eso no yo no lo hago exactamente mi madre lo hace somos un equipo de tres personas ahorita no están todos todas exactamente mi madre mi hermana y yo mi madre se encarga el área de todo lo que es todos los jabones la producción de jabones a todos los jabones la parte artesanal porque desde siempre le gusta a mi mamá la parte artesanal mi hermana que es el área lo que es mayormente formulación lo que son champús más adelante también si es que nos visitan en otras ferias también por ejemplo también tenemos las cremas hidratantes con ácido hialurónico de repente muchas chicos conocen el famoso ácido hialurónico pero aparte el ácido hialurónico que hace que la piel se mantenga totalmente humectada pero a la vez que pero qué es lo que hace diferencia preguntar a wilder pero qué es diferencia de ácido hialurónico con el hidratante con ácido hialurónico o sea y en otros lados también sí claro hay muchas marcas claro pero le agregamos un producto también oriundo del perú de nuestra selva exactamente la parte de la por ejemplo el aguaje jabón con lo que es con aguaje riquitos el aguaje tiene muchas propiedades beneficiosas ahí está el jabón de aguaje ahorita bueno está se ha acabado lo que es se ha acabado ahorita porque me han pedido bastante se agotó pero eso sí voy a decirles un poquito lo que es el jabón de aguaje el jabón de aguaje ayuda a que la piel se mantenga totalmente joven y aparte porque tiene gran cantidad antioxidantes gran cantidad de antioxidantes tiene lo que es que nos has traído ahí wilder para poder más o menos sirviendo tenemos por ejemplo este preguntarán no vamos a dar la vuelta por aquí ahí está por aquí lo que es este jabón de chocolate preguntarán wilder este se come varios a veces confunden chiquitos chicas que el 99% de chicas le encanta chocolate pero este no es para comer es para el rostro y es para exfoliar también además tiene antioxidantes también mantiene la piel mucho más joven y aparte es para todo tipo de piel si tienes cutis seco cutis graso también hay otro jaboncito que tiene el filo amarillo este es jabón de avena con miel ahí está con miel de guaraz de la ciudad de guaraz con los apicultores de la ciudad de guaraz este también para personas con piel delicada varias personas chicas a veces chicos me pregunta pero wilder yo tengo problemas de rosacea hay varias personas a veces tenemos tengo piel delicada no puede usar cualquier jabón esta mente le puede servir porque aparte tiene avena avena muy bien y luego los champús que además ajá yo miraba y decía pero eso es un champú ah voy a abrir un poquito dirán bueno se vemos rápidamente rápida vamos a hacer magia rápidamente champú sólido este es el famoso champú sólido ajá lo que es evita evita lo que es la caída de cabello es de romero ya champú sólido de romero evita la caída de cabello aparte control de caspe evita la picazón es el primer uso cuando se lava y preguntarán wilder cómo se hace cómo se usa preguntarán esto hay que mojarse primero el cabello dentro fuera de la ducha como ustedes ven con agua activa agua fría se pasa el champú por encima del cabello se frotan de forma circular hasta que bote espuma empieza a salir la espuma exacto exacto un champú convencional y preguntarán wilder pero cómo se hará esta cosa vamos a dictar un taller me olvidé decir este 26 vamos a dictar un taller lo que es champús sólidos y champús naturales totalmente natural para que aprendan pero no necesitan ningún conocimiento personas a partir de 18 años para arriba necesariamente como yo que han tenido antes por ejemplo que que han tenido conocimiento que quieran aprender sobre estas técnicas además y esta forma diferente natural exacto de bueno pues este tener la naturaleza a nuestro alcance y para el cuidado de nuestra piel nuestro cabello y una última cosa preguntar a wilder qué significa taikapacha varias me preguntan qué significa taikapacha taikapacha la primera palabra taika en aymara que significa madre o mamá madre o mamá la siguiente palabra pacha en quechua extierra juntando los dos términos tenemos madre tierra es como una madre que quiere lo mejor para sus hijos e hijas que vivan este mundo por eso da todo natural con esta marca que ofrece y a la vez también hacen por ejemplo incentivamos a las personas también que cuidan la madre tierra cuida el planeta respetando también a lo de más especies que viven este mundo recuerda ser humano es el único ser viviente que vive en este mundo también hay más especies animales plantas un montón de muy bien ser vivos muchas gracias de acuerdo totalmente wilder y muchas gracias por habernos traído este emprendimiento además que como bien lo dices tú es destinado de la misma naturaleza para el cuidado de nuestra piel nuestro cabello porque tiene una gran variedad una gran variedad de productos así que vamos a buscarlos en las redes sociales como taikapacha taikapacha punto p en instagram taikapacha cosmética natural en facebook y pueden llamarnos también a whatsapp recuerden apuntar nueve cinco dos siete nueve tres nueve tres cero de nuevo nueve cinco dos nueve siete tres nueve tres cero recuerda whatsapp business y atendemos a todo el perú ahí está wilder muchas gracias por haber estado con nosotros gracias además a tu mamá y a tu hermana también que son parte de este emprendimiento y hay que seguirlos y buscarlos en las redes como taikapacha ahí está para conocer además toda la línea de productos porque tienen una gama de productos para el cuidado natural de nuestra piel y nuestro cabello muchas gracias 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 a todos ustedes nos hemos pasado son las once con tres nos vamos y retornamos mañana con muchísimo más aquí en ruta de éxito chau chau y